La película Black Panther Wakanda Forever por fin se ha estrenado y ya podemos hablar con spoilers sobre ella. Y en este video te vamos a contar qué es lo que pasó en el final y también en la escena postcréditos, y además una explicación de por qué es tan importante para el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu Like Panther y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, preparate y fonte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Al final de la película, después de que Shuri ganara la batalla final en contra de Namor y terminara redimiéndose no sucumbiendo ante la venganza y en lugar de eso hacer que se rindiera y así acabar con el conflicto de una forma más pacífica al igual que T'Challa en lugar de una forma vengativa como Killmonger, podemos ver cómo es que el pueblo de Talocan, específicamente Namora, perdieron un poco de confianza en su líder y dios Namor al ver cómo se rodilló ante los Wakandianos y él explica que todo esto forma parte de un plan más grande, pues al haberse rendido formó una especie de alianza con Wakanda y su nación Talocan todavía se mantiene secreta ante el mundo, así que Wakanda será culpada por los crímenes y asesinatos provocados por Talocan y muy seguramente volverán pidiéndoles ayuda. Y este desenlace terminará teniendo dos complicaciones que veremos muy pronto. La primera de ellas es el ataque de los Thunderballs guiados por La Fontaine hacia Wakanda, intentando extraer y robar más vibranio para que Estados Unidos lo tenga, a su vez que justifican esta invasión por los crímenes cometidos supuestamente por Wakanda. Y la otra complicación que podríamos ver desarrollarse más adelante, cómo el pueblo de Talocan está perdiendo confianza en Namor, naciendo de esa forma nuevos talocanienses que intentarían derrocar a Namor. En los cómics, el personaje Atuma ha sido tanto aliado como enemigo de Namor, pero esencialmente se trata del líder de una pequeña facción de atlantianos que intentan derrocar a Atlantis, y una vieja profecía asegura que Atuma es el indicado para quitar al gobernante de Atlantis con violencia y también con un golpe de estado. Y es por eso que se ha convertido en enemigo eterno de este personaje, y ahora naciendo esta desconfianza en Namor, probablemente veamos cómo otros ciudadanos también intentan buscar un mejor manejo para Talocan, y seguramente este personaje Atuma será muy importante en el futuro. Por otra parte, nos encontramos con Shuri despidiéndose de su ahora amiga Riri Williams, pero además de regalarle su coche reconstruido, también le negó la oportunidad de llevarse su armadura construida en Wakanda, lo cual para algunos no tiene mucho sentido tomando en cuenta que toda la película se trató de evitar que asesinasen a esta niña genio, y de alguna manera estaría frenando esta genialidad y mandándola a un lugar poco seguro donde todavía podrían asesinarla. Pero la realidad es que el vibranio se ha convertido en un metal muy precioso y valioso en el mundo, y toda la armadura de Riri Williams fue construida con vibranio, así que si llevase eso hacia Chicago, sería todavía más buscada y estaría en más peligro. Y es por eso que logramos ver en imágenes filtradas del set de filmación de la serie de Ironheart, que va a construir una armadura completamente nueva. Y recientemente, el productor Nate Moore, quien se encargó de producir Wakanda Forever y también la serie de Ironheart, declaró que esta serie va a ser una secuela directa que va a lidiar con las consecuencias de lo que pasó en Wakanda Forever, así que probablemente todavía la continúe buscando el gobierno o tenga cosas que declarar y rendir cuentas. En esta serie también podremos ver cómo es que Riri Williams se enfrenta en contra de villanos mágicos, de Hood, quien está portando una capucha creada por el mismísimo Dormammu, y tampoco podemos olvidar la posible aparición de El Malvado Mephisto, interpretado por Sasha Baron Cohen. Esperamos que esta vez sí aparezca. Por último, todavía cabe la posibilidad de que M'Baku se convierta en el rey de Wakanda, y es que logramos ver cómo en la escena final, Shuri no aparece para reclamar el trono. Ella jamás quiso convertirse en la reina de Wakanda, y ahora es la encargada de ser la Black Panther, la protectora de este pueblo. Así que quien se presenta termina siendo M'Baku, pero no vemos contra quién se enfrenta. En alguna otra secuela o en algún otro momento podremos escuchar que ahora él es el rey de Wakanda, o quién sabe, tal vez se pueda presentar alguien más, y las cosas darían un giro muy interesante. Esta seguramente es una puerta abierta en la cual no han pensado mucho todavía. Y ahora entrando en el terreno de las escenas poscréditos, podemos ver cómo Shuri va a visitar a IT a su amiga Nakia, con la cual hace este ritual en el que por fin supera la pérdida de T'Challa. Pero después, Nakia le presenta a un nuevo integrante de la familia, el cual se había mantenido oculto durante más de 6 años, y se trata del pequeño T'Challa, hijo de T'Challa y príncipe de Wakanda, bebé al cual debieron haber tenido incluso antes del año 2018. Pero que el mismo T'Challa decidió mantener en secreto para alejarlo de la presión del gobierno de una nación tan grande. Esto explicaría también el por qué Nakia se alejó durante todos los años del blip, y da la oportunidad de que este pequeño T'Challa en el futuro se convierta en el nuevo Black Panther, tomando el manto de su padre, e incluso, quién sabe, casándose con la mutante Ororo o Storm, quien todavía no ha llegado y así podrían cumplir con lo mismo que pasa en los cómics. Debemos destacar que al menos en los cómics, aunque si bien el matrimonio de T'Challa y Ororo duró muy poco tiempo, en un universo alternativo sí tuvieron un hijo llamado Azari T'Challa, el cual es un mutante que heredó los poderes de su madre y a su vez también lo incorpora con las técnicas y el traje de su padre. Y en algunos universos ha formado parte importante del grupo Los Siguientes Vengadores, conformado por los hijos de las leyendas más grandes de Los Vengadores. Ya logramos ver una película de animación sobre este equipo, y además también existen los cómics, y es muy probable que terminen tomando referencias y algunos elementos característicos de Azari T'Challa para nuestro T'Challa Jr. del universo cinematográfico de Marvel, quien evidentemente por su corta edad no va a formar parte de Los Jóvenes Vengadores junto con Kate Bishop, Estatura o Wiccan, pero podría ser el más claro indicio de que Marvel está comenzando a trabajar ideas para los siguientes 20 años incluso. Y muy probablemente los Hombres X terminen siendo parte de esas historias, o también podrían terminar agregando una especie de salto temporal como hicieron con Endgame, siendo este un cambio que benefició muchísimo a la hija de Scott Lang, quien ahora ya es parte importante de los héroes como Estatura. Y tampoco podemos olvidar que de hecho uno de los grandes villanos de toda esta nueva saga es Kang el Conquistador, el gobernante del tiempo y el espacio que probablemente puede estar involucrado en que veamos una versión futura de este T'Challa. Deja en los comentarios qué te pareció lo que viste en esta película, si entendiste algo más o algo diferente sobre el final y además si te emociona todo lo que viene para el universo cinematográfico de Marvel y su futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!